Este es el triunfo Mosa que yo prefiero, que yo prefiero Que me miren sus ojos como luceros, como luceros Con los gauchos de Güemes, hombre me hicieron, hombre me hicieron Como las libertades del triunfo vengo, del triunfo vengo La raida, la raida, la raida, la raida, del triunfo vengo Segunda Adentro El pago se encandila y yo me muero, y yo me muero Por el triunfo que cantan sus ojos negros, sus ojos negros Este triunfo es el triunfo con que los nuestros, con que los nuestros Nos proclamaron libres como el pantero, como el pantero como el pantero la raida, la raida, la ra raida, la ra raida, como el pantero Gracias por ver el video.